No, a ningún costo, es todo gratuito. Nosotros aprovechamos este año que no se puede hacer el festival por razones organizativas, de fechas ya que estaban tomadas. Y bueno, por un año tan particular este, que es un año de leccionario, lo quisimos tratar de que la llama que se prendió el año pasado no se apague. Y la verdad que así como nació el Festival de las Tres Fronteras, este año van a ser otro hijo más acá que va a ser el Kilómetro Inca. Bueno, esto se va a desarrollar, son nueve películas, dos documentales, dos infantiles. Vamos a ir por los colegios, a dos colegios, jueves y viernes. Y acá en el Iturum, el viernes vamos a hacer la inauguración que van a participar, bueno, la autoridad y la gente del lugar. Quería decirte que esto fue un poco, digamos, se consiguió por la participación de la gente. La gente quería un cine acá y se pudo lograr. Para nosotros es un orgullo que con la participación del Inca, con la participación del gobierno y con la participación nuestra, desde el punto de vista del trabajo, pudimos lograr el Kilómetro Inca.